Damas y caballeros, señoras y señores, ha llegado el momento más esperado de todo Panamá. El país está paralizado porque quiere ver a la Reina del Oriente que ya está lista aquí en el escenario de Tu Cara Me Suena. Recibamos con un fuerte aplauso a la Tigresa del Oriente. A mí me gusta que me lleves en el chama, pa' que ahorres tu propina y me engrías en la cama. A mí me gusta que no tengas membresía, pa' chapar en el parque y venga la policía. Me gustó el suelo, que es electricente, no importa si es mí, si es un buen amante, para eso tengo plata de más. A mí me gustan menores, esos que parecen de cole, que rindan como en la oreja y me metan goles. A mí me gustan chibonos, que duren más de una hora, aunque yo era ni lo huerta, sigue estando roca. Roca, oh, Juan Pastón. Roca, oh, Juan Pastón. Roca. Yo no soy chibono, pero yo te vendo fusion, voy a indirte con tu plátano y tu frugo, voy a peinarte todo y todo tu rulo. Yo nací en el siglo XXI, conmigo tú no vas a estar segura, yo te peño hasta la dentadura. Si te tú pagas, no vamos a mi tura, dame propina y apetida, no se la dura. Yo estoy sin chapa el 24-7, tengo mucho tiempo para verte, de Netflix me he comprado un paquete, para ver con Google, Pokémon y muchas series. Yo no quiero un viejo con panza y pelada, yo prefiero un chico que pegue charada. Yo no quiero un viejo que no dure nada, yo prefiero un chico que me deje exhaustar. Rico, papi. ¡La Tigresa del Oriente! Oye, él es el Morocho. Él es el Morocho. El Morocho. Claro. Morocho. Morocho. Morocho, Morocho. Gracias. Amo mucho a Panamá, Panamá es hermoso. Oye, Morocho es tu manager, tu... Morocho, mira a través de la canción, le estoy diciendo quién es Morocho. ¿Quién es Morocho? ¿Entiende ustedes hermanos de Panamá? Sí. A mí me gustan menores. No. ¡Uh! ¿Cómo lo he hecho? Oye, ¿te parece a la de Quiero mover el bote? ¿Ah, sí? Señoras y señores, usted no cambie de canal, porque esto se pone bomba. Sí, señor. Al regresar, ya volvemos. Esto es Tu Cara Me Suena.